Una nueva exposición en la Tate Britain explora la obra de artistas exiliados franceses como James Tissot, Camille Pizarro y Claude Monet, que escaparon de París durante la devastadora guerra franco-prusiana de 1870. Durante el exilio, Monet estuvo ocho meses en Londres, en los que solo pintó cinco paisajes y un cuadro de su esposa Camille que no pudo vender. Monet volvió en 1899 a Londres y se dedicó a pintar la serie Támesis, que consistió en trabajar en casi 100 lienzos de manera simultánea. La exposición presenta una serie de cuadros del Parlamento de Westminster en tinieblas que Monet pintó durante tres inviernos consecutivos. Impresionistas en Londres, artistas franceses en el exilio, cuenta con más de 170 piezas de paisajes, esculturas y retratos de la vida cotidiana vistos desde los ojos de los artistas franceses. Tissot retrató a la alta sociedad inglesa y capturó la opulencia de la era victoriana a través de fiestas y paseos en barco. Entre los exiliados se encontraba también el escultor Yul Dalú, quien huyó de París en medio del conflicto y desarrolló una carrera exitosa en Londres. La esperada muestra hace referencia al dealer de arte Paul Durant-Ruel, quien adquirió 5.000 obras de impresionistas que, de acuerdo a Monet, lo salvaron de morirse de hambre durante los años en el exilio. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.